Este es mi Taxi Tour. Este es su Taxi Tour, amigos. Nos vamos todos al sur. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Gracias, Sandra Tour! Allá al fondo vemos el Volcán Pontevú. Allá es el Volcán Osorno. ¡Gracias! 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 Son gracias infinitas a la posibilidad que vivimos de tener todas estas experiencias, de todo este viaje. Bueno, queremos dar las gracias a Sanatur por este regalo, por este premio y también, obviamente, a la noche de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Chile Estudio! ¡Gracias! ¡Gracias por este hermoso viaje! ¡Mucho, mucho, muchas gracias! ¿Tú lo hiciste? ¡Gracias! Y un gracias a todos, a toda la gente buena onda. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.